Ahí sí. Vamos a grabar y vamos a dar inicio a formar a nuestra clase entonces. Y comienzo a compartir pantalla porque luego no voy a poder compartir, ¿ya? Ahí les voy a decir por qué. Empiezo a compartir pantalla. Estamos con nuestra clase. Déjenme colocar esto por acá. Ahí sí. Ok. Hoy vamos a hablar sobre, hoy vamos a hablar no, hoy vamos a ver triunfo en la adversidad. Así se llama nuestra clase el día de hoy. Ya les voy a explicar por qué, pero primero vamos a comenzar con la oración. Nos versinamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos nuestra oración de nuestro Padre Celestial que dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y vamos con la oración de nuestra Virgen María que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A continuación, les comento que el día de hoy vamos a ver una película. Ya vamos a ver una película. Por eso no voy a poder grabar toda la clase. Y necesito que ustedes presten atención a la clase o a la película. Porque después que veamos la película completa, que se va a dividir en dos clases, vamos a hacer una pruebita relacionada a la película. Entonces necesito que presten atención. Ya comienzo a, voy a dejar de compartir un minuto y voy a también a detener la grabación, ya porque no podemos proyectar la película a través de la plataforma, ¿cierto? Ustedes lo saben, ¿verdad? Sí. Entonces voy a detener la grabación porque ya hicimos el preámbulo de la clase. Corto la grabación para comenzar a ver la película. Ya.